Muchas gracias por su visita. Tiene la palabra la señora Bachelet. Muchas gracias, señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimas señoras y señores presidentas y presidentes de las comisiones de cooperación e igualdad del Congreso de Diputados y del Senado, excelentísimas diputadas, diputados, senadores, senadoras, señoras ministras, secretarias de Estado. Yo quisiera iniciar mis palabras agradeciendo la oportunidad que me brindan en mi calidad de secretaria general de la Junta y secretaria ejecutiva de ONU Mujeres de compartir algunas reflexiones sobre el tremendo desafío que hoy día representa para nuestras sociedades trabajar por la inclusión y la participación como pilares esenciales para el vigor y la fuerza de la democracia. Inclusión y participación que en mi caso y bajo el mandato de Naciones Unidas está enfocado naturalmente y prioritariamente a las mujeres, a las mujeres jóvenes, a las niñas, las profesionales, las trabajadoras, las madres, las mujeres mayores, las mujeres indígenas, en la región de la América Latina, las mujeres también afrodescendientes, las mujeres desempleadas, las inmigrantes, las trabajadoras de hogar, en fin. Todas y cada una de ellas ya no solo buscan tener una vida sin violencia y dejar de ser víctimas de abusos constantes, sino que reclaman, como nunca en la historia, su derecho a ser protagonistas de su vida y protagonistas de la marcha de sus comunidades y sus países. Y esta mañana yo quisiera hacer llegar a través de ustedes, como sus representantes, también a la ciudadanía española, primera nuestra gratitud por su apoyo constante a las labores de nuestra misión, que es el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Pero lo que es igualmente importante, yo quiero ante ustedes, porque así entiendo es lo que corresponde, rendir cuentas del uso y la dirección que han tenido los recursos económicos entregados por la cooperación española para nuestras tareas. La sociedad española en su conjunto tiene una vocación de ayuda y de colaboración con otros países que yo quiero decir, destaca por sobre el resto. Porque no es fácil mantener la ayuda internacional cuando una crisis económica de las dimensiones que conocimos y que aún impacta a muchas economías del mundo, también golpea nuestras puertas. Señorías, España ha mantenido su compromiso con la comunidad internacional a través de la cooperación en los buenos momentos y en los malos momentos. Y lo ha hecho además de manera transversal, apoyado por todas las fuerzas políticas y con el legítimo aliento de sus ciudadanos y ciudadanas. La última encuesta que conozco, que entiendo que es del año pasado, el 67% de la ciudadanía española seguía considerando que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados, aunque eso signifique costes. Y es una respuesta que yo quiero decir no es fácil de encontrar en muchas sociedades y que merece todo mi respeto, todo mi reconocimiento y agradecimiento al principio de solidaridad que exige la sociedad española. Y ustedes tienen en eso también, sin no cabe duda, un tremendo capital social inapreciable. Hoy estoy aquí para explicarles los resultados que hemos conseguido, pero a la vez nuestras aspiraciones, para rendir cuentas ante todos y todas ustedes sobre la eficacia de nuestro trabajo, pero también para seguir manteniendo una relación estratégica con España en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el mundo. Como ustedes bien saben, el pasado 2 de julio, la Asamblea General adoptó por unanimidad una resolución histórica, estableciendo por primera vez en su historia una entidad única de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, que se llamó, para no decir este nombre tan largo, ONU Mujeres, aunque algunos dicen que en verdad debió llamarse ONU Mujer, pero en fin, por mujeres. Como su directora ejecutiva y secretaria general adjunta, se me recomendó dar un salto cualitativo en la búsqueda de la protección y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo entero. Pero claro, es una nueva entidad, pero que no parte de cero, sin duda. Nos preceden años de experiencia de organizaciones en Naciones Unidas, como el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, INSTRO, la Dirección de Avance de las Mujeres, DOE, y la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género, OSAI. Junto al trabajo incansable de miles de organizaciones sociales presentes en todos los países del mundo, o mujeres tienen el mandato entonces de trabajar y estar presentes, tienen un mandato universal, porque las mujeres tienen que mejorar sus condiciones en todos lados. Por tanto, tenemos que estar presentes tanto en términos de nuestra tarea, nuestros objetivos globales, en los países en vida de desarrollo, en los países menos desarrollados, pero también en los países desarrollados, porque tenemos la obligación de trabajar con todo. Señorías, somos por tanto colaboradores necesarios para conseguir incrementar el empoderamiento de las mujeres en España, en Bruselas, pero también en Bolivia, en Egipto, en Nigeria, o en Filipinas, por señalar algunos ejemplos. Y las prioridades estratégicas que no hemos definido para ONU Mujeres incluye fundamentalmente el empoderamiento, y lo hemos señalado en dos ámbitos centrales, el empoderamiento económico de las mujeres, entendiendo que la garantía de derechos solamente se puede dar cuando las mujeres tienen un cierto ingreso autónomo. Pero también creemos que es indispensable avanzar en el área que estamos más atrasados en el mundo, cuál es el ámbito del liderazgo y la participación política. Después me voy a referir brevemente a cada uno de ellos. La erradicación de las violencias en el tercer área. El cuadrito es cómo la mujer está en el centro de la agenda de paz y seguridad en los países en conflicto o post-conflicto. Y finalmente, todo esto a través de asegurar la inclusión de la igualdad de género en las políticas nacionales, en la planificación nacional, en la alocación de recursos en su presupuesto, en la generación en muchos países donde no existe, de estatísticas desagregadas por género, donde podamos efectivamente evaluar y medir la mayor igualdad. Y conseguir estos objetivos sin duda que es un principio de justicia, un principio de derechos humanos básico. Pero también, no es solamente un tema de derechos humanos, es también una política inteligente para mejorar la calidad de nuestras democracias, la calidad de vida, la sociedad de bienestar y la creación de riqueza. Eliminar la desigualdad de género permite eliminar el resto de las desigualdades. Y el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género no es una política sectorial, por el contrario, es una política integral que debe guiar todas las demás políticas y un eje de cualquier agenda política independiente de una u otra ideología. La igualdad de género es entonces, también como muchas otras, una política de Estado, que requiere un gran consenso entre fuerzas políticas, una hoja de ruta de desarrollo de la misma y un cambio estructural en las sociedades que no tiene marcha atrás. Pero cuando estamos hablando, yo señalaba que una de las primeras prioridades era el empoderamiento económico de las mujeres, estamos también hablando de mayor renta per cápita, de mejor desempeño en el caso de las empresas que tienen más mujeres en sus consejos de administración. Ustedes conocen los estudios de Fortune 500 del 2007, que mostraron que las mujeres, donde tenían mucho mejor desarrollo, en las empresas que tenían mujeres en altos niveles, también se mostró post-crisis, que las empresas que tenían mujeres a la cabeza habían tenido, por diversos estudios, mejor comportamiento ante la crisis. Y también se ha visto que las empresas que tienen más de tres o cuatro mujeres miembros en los directorios tienen un 53% más de rendimiento económico que las que no lo tienen. En fin, pero también estamos hablando de acceso a crédito y a otros activos y de mayor calificación. Entonces, es por eso que el Banco Mundial en su último reporte que va a mandar este año dice que una política, que igualdad en el ámbito de la economía es una economía inteligente. Pero además sabemos que cuando a las mujeres se les ofrecen servicios, probabilidades, oportunidades y beneficios, va de la mano menor mortalidad materna, menor mortalidad infantil, menor embarazo adolescente, mayor riesgo infantil, menos riesgo de VIH y SIDA y mayor seguridad alimentaria. Sabemos también que cuando las mujeres tienen ingresos, destinan el 90% de su ingreso a asegurar la familia, la comunidad, la alimentación, la nutrición, la salud, la educación de los hijos. Lo mismo pasa con las mujeres migrantes. El de las remesas, un aportaje muy importante, está destinado a garantizar que la familia y todos estén en buenas condiciones. Entonces, por eso nosotros podemos decir que cuando uno empodera a una mujer, la verdad que empodera no solo al conjunto de la familia, sino a toda la comunidad. También conocemos el rol de las mujeres en las instituciones, donde hay mejor representación, representa mejor la sociedad en su conjunto, no es verdad, más transparencia y más sistemas de rendición de cuentas. Y por eso que nuestro trabajo consiste en profundizar la democracia, hacer que nuestros sistemas políticos de manera real representen a hombres y mujeres, como está representado en la población, se ocupe de sus problemas y lo haga de una manera participativa. Y el debate, las ideas y la acción deben entonces marcar la gestión. Sin embargo, el tercer problema es el tema de la violencia. Y la violencia es una pandemia que mata a más mujeres en el mundo. Mueren a manos de sus parejas, de sus exparejas, son utilizadas como armas de guerra, son violadas como recompensas, son entregadas como premios o vendidas, se trafican con ellas. Quiero decir que en general, mi visión de las mujeres no es de mujeres víctimas. Sin duda hay mujeres víctimas en estos casos que hemos hablado. Pero mi opinión global es que la mujer es, lo es siempre, incluso por su resiliencia, hasta después de una violación, un factor fundamental de desarrollo, un factor fundamental de paz, un factor fundamental de cambio. Y la verdad es que la violencia sigue siendo un elemento principal y va a ser una de las tareas en que vamos a seguir trabajando, tratando entre otras de involucrar mucho más hombres y los niños en esta tarea, porque creemos que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema del conjunto de la sociedad y tiene que ser abordado de esa manera. Y tenemos muchos retos, pero el reto que yo señalé hace un rato, que es donde está la brecha mayor entre hombres y mujeres, es el tema de las mujeres y la política. En el mundo tenemos de esos 192 miembros de los Estados de las Naciones Unidas, solo 19 jefes de Estado de gobierno que son mujeres, 19% mundial de las parlamentarias, ¿no es verdad? Siendo que en general en los partidos hay 50% mujeres, 50% hombres en la mayoría. Solo el 5% de las ministras del mundo son mujeres. Entonces hay ahí un retroceso bastante grande. Cuando uno mira, pensando en los objetivos del milenio, las brechas entre niños y niñas en términos de acceso a la educación han bajado. Son por 100 niños, 90 y tantas niñas. El acceso a la salud también ha disminuido. Puede haber acceso mayor o menor dependiendo de los grados de pobreza globales, pero la brecha entre hombres y niños ha bajado. Pero en la política sigue siendo, en la economía sigue, pero es menor. Pero es en la política donde hay todavía muchos retos. Y uno de ellos, entonces, yo decía, es el empoderamiento a las mujeres en el ámbito de la participación política. Y hoy día lo estamos viendo en los países de la llamada primavera árabe. En Túnez y en Egipto, como en otros países de la región, las mujeres han salido a la calle. A pedir más dignidad, a pedir justicia, a pedir libertad, a pedir distintas justicias. Ellos le llaman justicia social, ¿no? Lo que también podría uno entender como protección social, justicia social. Y también reclaman libertad, ciudadanía, justicia social. Y ONU Mujeres ha estado trabajando a través de nuestros equipos para que las mujeres, de base en todos estos países, puedan ser ciudadanas, tener derecho, tener carne de identidad. Porque muchas partes de las mujeres, en Egipto, un millón de mujeres no tienen carne de identidad. Y eso no solo no les da derecho a votar, sino que no tienen ningún beneficio, ¿no? Tener, participar también en las transiciones, los cambios constitucionales, y estar participando activamente en las instituciones. Pero para ello trabajamos con la sociedad civil de esos países, con sus movimientos de mujeres de base. Intercambiamos algo que a ellos les interesa mucho. Yo estuve ahí en marzo y vuelvo pasado mañana ya. Que es la experiencia que tuvimos mucho en nuestros países. Bueno, en España, sin duda, pero también en los países del sur, en nuestras transiciones a la democracia. Entonces vamos a intercambiar experiencias como la española, la chilena, la sudafricana, etc. Y también colaboramos con la comunidad internacional para apoyar las iniciativas que los ciudadanos y las ciudadanas de esos países quieran ir decidiendo. Un buen ejemplo de esto es el taller que hemos organizado el pasado viernes aquí en España. Con los responsables de la cooperación española de los países del norte de África y Medio Oriente. Y con las representantes de ONU Mujeres en estos países para aumentar nuestra eficacia y conseguir el objetivo de apoyar a las mujeres en la región. Dicho esto, ustedes se van a preguntar, porque yo escuchaba a la vicepresidenta que decía que nosotros íbamos a ser responsables de que se cumplieran los objetivos del milenio del empoderamiento de las mujeres. Bueno, esto es el 2015, vicepresidenta, y estamos súper atrasados, ¿no? En dos años, vamos a correr, vamos a correr. Pero algunos no van a llegar, le quiero decir, de todas maneras, cómo pensamos trabajar y cumplir estos objetivos. Primero que nada, la ONU Mujeres es el bebé de la reforma. Se supone que no es una nueva entidad que viene a duplicar esfuerzos. Por el contrario, esta es una entidad que tiene como tarea, aparte de hacer, bueno, la abogacía, hacer todo lo que le hemos estado hablando, es cómo se convierte en un incentivador, podríamos llamar, del conjunto del sistema para que todos hagan más por las mujeres. Si en un momento yo tengo que medir si ONU Mujeres ha sido exitosa, vamos a medirla a través de señalar que todos, el PNUD está haciendo más desarrollo con mirada de mujer, que UNICEF está trabajando fuertemente por las niñas, que ONU SIDA está definiendo y trabajando políticas donde la mujer no solo sea vista como una madre que transmite verticalmente el VIH de su hijo, sino que le garanticemos a lo largo de toda la vida a la mujer el acceso a los antirretrovirales, por ejemplo. Que el Fondo de Población haga su tarea en términos de los derechos a la salud de la mujer, los derechos sexuales reproductivos, etc. Entonces, la verdad es que nuestra tarea es que todo haga más y mejor y que generemos la sinergia en el conjunto. Entonces, esa es nuestra tarea, que es trabajar por la necesaria coherencia dentro del sistema Naciones Unidas que evite duplicación de esfuerzo, que relación y también que definamos muy bien la relación entre lo multilateral, lo bilateral y cuáles son los mínimos recursos materiales y humanos que necesitamos para poder dar este avance más cualitativo y sustantivo en términos de igualdad de género. Por cierto, en el ámbito muy vinculado a los derechos humanos. Ahora, sobre el presupuesto de ONU Mujeres, yo quiero contar una pequeña anécdota. Estando yo en mi país, no siendo ley que en julio se había aprobado esta nueva ONU Mujeres y leí que tenía un presupuesto de 500 millones de dólares y que había una discusión entre las ONGs que decían que tenía que ser por lo menos un billón y que, bueno, el secretario general había dicho 500 millones de dólares. Solo después de haber aceptado el cargo y haber llegado, entéreme que los 500 millones de dólares tengo que conseguirlos. Es una meta, no es un presupuesto. Es un presupuesto teórico, es un marco presupuestario permitido. Tengo hasta el 2013 para ello, claro. Pero lo importante es que en esta tarea estamos trabajando, estamos abocados como equipo, sabiendo que contamos para ello con el apoyo de gobiernos, pero también no solo de gobierno. Nosotros entendemos que para reunir un presupuesto de esta naturaleza se requiere comprometer a otros actores y por eso estamos trabajando con instituciones, con empresas, con sociedad civil. Pero un trabajo en desarrollo y hay que decirlo a la meta. No es fácil, pero haremos nuestros máximos de esfuerzo. Pero antes de yo continuar, yo quisiera, particularmente en esta casa y porque está además aquí presente, pero aunque no hubiera estado presente lo habría dicho igual, reconocer la labor de una española que es Inés Alverdi, que desde el año 2008 hasta la creación de ONU Mujeres estuvo como directora de UNIFEM. Y en ese, no solo, que quiero decir, en su despedida lloraban todos por la extraordinaria calidad humana y como directora de UNIFEM de Inés, pero la verdad que durante estos años hubo un importante crecimiento de los programas en ámbitos como justamente el empoderamiento económico, político y la lucha contra la violencia, y además logrando una ampliación a muchos más ámbitos geográficos. Gracias, Inés, porque gracias a lo que tú hiciste, ahora podemos seguir en esta nueva etapa. Ahora, en lo que se refiere a las contribuciones de España y a sus resultados, vamos a hacer una pequeña historia. Las contribuciones de España en el entonces UNIFEM ya tiene varias años, creciendo paulatinamente hasta convertirse en el primer donante de UNIFEM en el año 2008. Al año siguiente se firmó el acuerdo estratégico para tres años, 2010-2012, por un valor de 95 millones de euros, y cuyo objetivo principal es fortalecer la función y capacidad estratégica de ONU Mujeres para apoyar a los países y al sistema Naciones Unidas en la incorporación de metas de género dentro del marco de los principios de la creación de París y el programa de acción de ACRA. Y el acuerdo con la cooperación española se enfoca en las siguientes prioridades de estrategias que sin duda son compartidas. La primera es reducir la feminización de la pobreza y la exclusión de las mujeres mediante la mejora de su seguridad y los derechos económicos. La segunda es reducir los índices de violencia contra mujeres y niñas. Y la tercera, lograr la igualdad de género en la gobernabilidad democrática mediante el apoyo del liderazgo de las mujeres en la gestión pública. Y también la consolidación en la paz en zonas de conflicto y post-conflicto. Y si bien hemos trabajado con la cooperación española en diferentes ámbitos geográficos, yo quiero también señalar, y eso es muy importante para lo que podríamos llamar Iberoamérica, que ha habido una clara atención para los programas en la América Latina, lo que además yo agradezco por ser mi querida región. Señorías, dicho eso, también quiero reseñar que ONU Mujeres se encuentra en el puesto número 11 de las contribuciones de la cooperación española a otras agencias hermanas del sistema, siendo el PNUD en primer lugar, después UNICEF, FIDA, FAO, y nosotros en particular recibimos un 2,5% de la contribución multilateral de España. Y lo que buscamos es algo bastante ambicioso, porque hablar de igualdad de género implica generar un cambio cultural, cambiar prácticas y comportamientos que en muchos casos están muy arraigados en las distintas sociedades. No es una tarea fácil ni una tarea visible en el corto plazo. Pero ya vemos cambios concretos en el mundo y tenemos algunos resultados específicos derivados de sus contribuciones, de las contribuciones que ustedes nos han permitido obtener. Por ejemplo, 140 países a esta fecha han adoptado leyes contra la violencia sexual. 103 países tienen leyes contra el acoso sexual. Hay leyes de igualdad de género en 67 países y es en el caso de la participación política de las mujeres donde mejor podemos evaluar la mejora. Aunque sea lenta, ha habido mejora. En 20 años, entre 1975 y 1995, el aumento de las mujeres en los parlamentos del mundo fue solo de un 1%, en 20 años, 1%. Y entre el 95 y el 2009, este porcentaje de participación creció del 11,6% al 19%, un poco más. Ha sido importante, pero menos, tal vez, de lo que se requiere. Quisiera entonces brevemente comentarle algunos resultados directos que tenemos como ONU Mujeres y lo que fue UNIFEM, por supuesto, en los últimos dos años. Desarrollamos con los recursos de la cooperación española. Y le vamos a redistribuir un par de folletitos. ¿Qué pasa? Que se metió un duende en la impresión. Y en una parte dice 50 idiomas, la verdad que no, son 5 idiomas. Hay un cero que no corresponde. Entonces, estamos corrigiéndolo, pero le vamos a entregar. Desarrollamos el programa mundial Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas junto a Habitat, que es de Naciones Unidas, y que en estos momentos cubre 5 ciudades. Quito, en Ecuador, el Cairo, en Egipto, Delhi, en India, Port Moresby, en Papúa, Nueva Guinea, y Kigali, en Ruanda. Y queremos crecer a 35 ciudades. Pero además, lo interesante es que lo vamos a hacer, para justamente generando sinergia, vamos a pasar de este modelo que era Ciudades Seguras para Mujeres. UNICEF tenía Ciudades Seguras para Niños. Y vamos a hacer conjuntos Ciudades para Mujeres y Niños, con lo cual vamos a poder expandir a más lugares. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es generar un modelo replicable por parte de alcaldías y municipios del mundo para reducir el acoso y la agresión sexual en espacios públicos. Yo creo que además va vinculado también a la lucha por la seguridad pública global, más allá del tema mujeres. Se ha realizado el diseño de evaluación de impacto de este programa y se ha convenido como uno de los objetivos del plan estratégico es que podamos replicarlo, como ya decía, a 35 ciudades. Lo segundo es que hemos implementado una plataforma web con un centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Es decir, hay miles de estrategias, miles de planes pilotos, miles de iniciativas. La idea era buscar aquellas, sobre todo las que han dado resultados, y ponerlas a través de este centro virtual, a la disposición de quienes la puedan necesitar. Ese es el que dice que está en 50 idiomas y no. Está por ahora solo en 5. Y la verdad que es única en su tipo porque reúne las estrategias más efectivas y el conocimiento acumulado de la experiencia en diversos países y está, como digo, a disposición de redes de ONG, medios de comunicación, centros de estudio, legisladores y público en general. Un tercer aspecto con respecto a la violencia es el Fondo Fiduciario, el Trust Fund de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que, por supuesto, España ha tenido un recurso muy importante ahí, que analiza recursos técnicos y financieros a gobiernos, pero también a organismos de la sociedad civil, lo que nos ha permitido apoyar desde 1996 a 317 programas en 124 países y territorios con más de 60 millones de dólares. Ahora, como siempre, hay peticiones para 3.000 millones de dólares, digamos, y contamos con cantidades, pero se eligen los proyectos que parecen más efectivos y en los lugares que más lo requieren. En materia de empoderamiento económico, se está trabajando con trabajadoras domésticas, con mujeres que realizan trabajos informales, con mujeres migrantes y soporte a la economía, junto con la producción de indicadores desagregados por sexo, raza y etnia, que permitan visibilizar la problemática y entregar información para generar programas o políticas públicas que se hagan cargo de estas situaciones. Y quiero particularmente referirme al Fondo para la Igualdad de Género, donde el principal donante de España, también Noruega, dona una parte, y que ha iniciado exitosamente su primer año de funcionamiento, también va a recibir un pequeño material sobre el Fondo de Igualdad, con un objetivo definido, que es apoyar a la sociedad civil, proyectos de sociedad civil que estén orientados al empoderamiento económico y político de las mujeres en el mundo. También está, como decía, en cinco idiomas, y a través de una plataforma digital, la convocatoria, y también, al igual que con el Fondo de la Violencia, la demanda ha más que superado el capital disponible, que es de 69 millones de dólares, y hemos recibido más de 1.200 solicitudes, por un monto de 3.000 millones de dólares, y participaron 127 países. O sea, que hay demanda, hay demanda. Eso está claro. Ahora, esto ha sido, señores y señores parlamentarias, un éxito sin precedente. Porque además quiero decirles que para conseguir una evaluación justa y transparente de tanta propuesta, se impulsó un proceso abierto en el que 39 personas expertas en igualdad de género en todas las regiones del mundo fueron las que valoraron los proyectos y seleccionaron los proyectos bajo un conjunto de criterios. Como resultado de este procedimiento, durante el primer ciclo de subvenciones, el Fondo otorgó 37,5 millones de dólares para impulsar 40 programas en 35 países. Entonces, como esto es medio abstracto, quiero contarles de qué estamos hablando. En Liberia, en Liberia más de 9.000 liberianas y sus familias van a contar con una fuente solvente de ingresos en la medida en que se reactiven sus mercados en un plazo de cuatro años. Yo estuve, celebré el 8 de marzo en Liberia, estuve en una inauguración de estos mercados. Con estos recursos se genera capacidad sanitaria, logística en los mercados. Se genera, desde él, se les enseña a leer a las mujeres que no lo saben ahí, se les enseña a comercializar. Es un programa integral. Tiene hasta un lugar para que estén los niños, que muchas de las mujeres tienen que trabajar con los niños. Entonces, es verdad que es un proceso muy integral que les va a permitir a estas mujeres poder contar con elementos. Estamos construyendo dos, como se puede decir, lugares donde uno pueda guardarlas, almacenamiento que le permita también a las mujeres negociar en mejores condiciones. Ahí hay un proyecto precioso y que ellas valoran extraordinariamente. Yo contaba el día en la mañana que estuvimos con el presidente, que es muy impresionante ver una mujer ya adulta, adulta, que por primera vez lee, hace un discurso y puede delecher su nombre y siente que el mundo le ha cambiado. Entonces, es un proyecto que tiene un contenido bastante integral y muy importante. En Egipto, en Brasil, en Filipinas y en Camerún, se trabaja, es un proyecto que viene de antes de la primavera del mundo árabe, se trabaja con y para que las trabajadoras domésticas de las mujeres empleadas en el sector informal se puedan organizar y se les pueda reconocer su aporte a la economía y sus derechos laborales. En Marruecos, las mujeres que viven en 13 comunidades de los OASI, están alcanzando su independencia y su fuente de ingreso gracias a la generación de cooperativas. En Gana, activistas de los derechos de las mujeres han conformado la única coalición de mujeres que participa como organización experta en cuestiones de género en el Comité Nacional de Gana sobre el cambio climático, generando políticas de mitigación. En Bosnia y Herzegovina, 180 mujeres jóvenes adquirieron habilidades en liderazgo para la negociación, las relaciones públicas y las campañas para la igualdad de género. En China, lo que pidieron fue el liderazgo político, apoyar por la escasa presencia de mujeres en los distintos ámbitos políticos. En tres provincias rurales reclaman un lugar en el espacio político y exigen capacitación para las candidatas con el fin de conseguir una mayor participación en los procesos gubernamentales de toma de decisiones. En Sri Lanka, mediante un gran esfuerzo de multimedia, se preparan a las mujeres de minoría étnica para que se presenten como candidatas en las próximas elecciones. El programa de Afganistán trabaja sobre el derecho de las mujeres a la propiedad y la herencia, y por cierto, también sobre el tema de la violencia. En los territorios palestinos ocupados, seis cooperativas comunitarias trabajan para reclamar sus derechos económicos y políticos. El programa de México apoya la gestión de las mujeres dentro de una de las asociaciones rurales de agricultores. No lo voy a cansar con más ejemplos, pero creo que es bueno mirar de qué estamos hablando, porque nos permite visualizar de qué hablamos cuando nos referimos al apoyo o al empoderamiento de las mujeres en las áreas económicas y políticas. Hay una cuestión, sin embargo, que necesitamos mejorar aún más, y está dentro de nuestro desafío para esta naciente ONU Mujeres, que son los mecanismos de seguimiento y evaluación. Queremos priorizar la evaluación de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Queremos que el análisis riguroso por parte de aspectos estudien qué es lo que funciona para el avance de la igualdad de género y que pueda ser replicado y mejorado y que debemos cambiar además para tener mayor impacto. Porque yo creo que si ONU Mujeres tiene sentido, creo que esta es una palabra que se aplicaría a toda la multilateralidad, yo diría, es que tenemos que ser relevantes. Y ese es mi sentido, darle relevancia, asegurar impacto con lo que hacemos. Y por eso es que nos interesa mucho revisar, remirar, ver cómo mejoramos. Y esta es una preocupación que tenemos todos los que nos preocupamos de igualdad de género, tanto en la política interna como en la política de cooperación, porque es fundamental saber cuáles son los programas y medidas que tienen más y mejor impacto. Hemos realizado y difundido ocho documentos con evaluaciones corporativas, cuyos resultados son accesibles públicamente como medida de transparencia, que también nos parece esencial. Y estas evaluaciones nos evidencian importantes conclusiones que yo quisiera compartir, no completas, porque los aburriría para eso, pero yo quiero resaltar cuatro elementos fundamentales. Lo primero, porque además creemos que estas conclusiones nos ayudan a orientarnos a futuro. Lo primero es que las evaluaciones concluyen que la organización, en su historia, no estoy hablando de mujeres que lleva poco tiempo, ha sido relevante en responder a las necesidades nacionales y eficaz para contribuir a la creación y aprobación de marcos normativos nacionales en ámbitos como la eliminación de la violencia de género o, por ejemplo, los derechos de propiedad. Quiero decir que cuando hablamos de violencia de género no nos focalizamos exclusivamente en violencia doméstica. Incluimos todo el resto, la violencia como medio de terror y de guerra, el matrimonio forzado, la mutilación genital, femenina, en fin, un conjunto, ¿no es verdad?, de situaciones de violencia. Pero también, como yo decía, los derechos a la propiedad. En el África hay países donde, al menos en el mundo, entre el 40 y el 50% de la fuerza laboral agrícola son mujeres, pero hay países como Tanzania y otros en que el 85% son mujeres. Y cuando uno mira la propiedad, solo el 2%, muchas veces tienen derechos de propiedad sobre la tierra. Entonces, hay elementos muy complejos, en los que hemos avanzado mucho. En Kirgistán, por ejemplo, logramos apoyar a una mujer y al grupo allá, pasaron leyes. O sea, hay posibilidades de avance y se va logrando. Bueno, yo decía en estos marcos. Pero también demuestra las evaluaciones, que siendo muy importante para responder, es que aún existen debilidades. Yo diría que en el ámbito de la igualdad de género, el problema principal, yo les hablé de las leyes que existen en el mundo, pero el problema no es el marco legal en muchas partes. En algunos lugares no hay leyes y tenemos que trabajar para que las haya. Pero el problema más grave de todo es la brecha de implementación. Ese es el problema más grande. Y pasa porque hay ministerios de la mujer muchas veces, pero son débiles, no tienen recursos. Entonces, hay unos programas preciosos, pero no se pueden implementar. Entonces, tenemos marcos legales buenos, pero falta de aplicación e implementación de estas leyes en algunos países para garantizar una igualdad real. Y son, por tanto, necesarias medidas efectivas. Segundo elemento que quiero compartir, que las conclusiones demuestran que la organización ha sido eficaz en el fortalecimiento de capacidades a nivel macro en las propias interilusiones, lo mismo con las organizaciones de mujeres y colectivos de mujeres a nivel comunitario. Eficaz también en la capacidad de generar espacios de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos, y también en los mecanismos de rendición de cuenta. Pero tenemos que generar estrategias de más largo plazo para el fortalecimiento de capacidades. Lo tercero, indica que los cambios producidos por los programas tienen serios riesgos de sostenibilidad. Un reto, por cierto, común en las políticas sociales. Siempre un reto en la política social es asegurar sostenibilidad política, pero además financiera. Y que en la mayoría de los casos va a requerir, además, de apoyo técnico y financiero sostenido. Y por último, cuarto, arroja evidencias sobre la necesidad de avanzar en las herramientas con las que contamos para medir avance en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, que sean capaces de captar cambios a mediano y largo plazo, pero también la necesidad de fortalecer nuestras propias capacidades internas para avanzar en ese sentido. Señorías, es probable que crean que me he excedido y mi intervención será el pasado, pero la verdad que yo quería, entre otras cosas, que ustedes tengan confianza, que de manera transparente rendimos cuenta ante los representantes de la ciudadanía, que son ustedes, y que nos aportan estas importantes contribuciones para que podamos apoyar a las mujeres de otros países. Y creo que esa es la base de una relación estratégica que queremos seguir manteniendo desde ONU Mujeres con España como con los demás países contribuyentes. Hemos decidido avanzar aún más y establecer metas concretas y mensurables. Vamos en el mes de junio, fines de junio, tenemos reunión del Comité Ejecutivo de ONU Mujeres, hemos presentado un plan estratégico y donde estamos colocando no solo las grandes prioridades, sino también un conjunto de metas, de, qué sé yo, indicadores de todo tipo. Entonces, además de las prioridades señaladas, estamos, como decía, sometiendo a discusión de esta junta ejecutiva los resultados que van a permitir evaluar lo que va a ser el trabajo de seis años. Por ejemplo, para finales del 2017 tenemos que conseguir un aumento del 30% de representación de mujeres en los parlamentos nacionales y consejos municipales. Y en al menos un 30% de países donde haya programas de Naciones Unidas. El 2017, al menos 20 países más donde trabaja Naciones Unidas que hayan reforzado la protección social de las mujeres en el trabajo informal, especialmente para mujeres migrantes y trabajadoras domésticas. Y así yo no voy a aburrirlos, les va a llegar en su momento este documento, pero la verdad es que tenemos alrededor de 30 resultados concretos con fechas, con metas específicas y que justamente buscan acelerar el tranco, ¿no? Y que tocan terreno firme en cuanto a derechos de las mujeres. Igualmente queremos tener resultados concretos en la manera de gestionar nuestro trabajo internamente, para lo cual hemos fortalecido nuestras capacidades y también una mayor colaboración en el seno del Sistema Naciones Unidas para conseguir más cohesión y eficacia en el trabajo conjunto de las distintas agencias. No queremos ni solapamiento, ni duplicación, ni merma en la eficacia del trabajo del sistema en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento. Y esto me lleva a explicarles una de las novedades de ONU en mujeres, en este caso de mi cargo como Secretaria General de la Junta. porque como conformidad con la resolución del 2 de julio, no solo tenemos la parte normativa habitual, la generación de los estándares, de la Comisión del Estatus Jurídico y Social de la Mujer, que se hace todos los años y que define un conjunto de estándares en los países miembros, sino además la parte operacional, que era la que hacía UNIFEM, pero como decía, ahora tenemos la tarea de velar por la coordinación y por... Ay, esta es una palabra en inglés que cuesta describirla en castellano porque sería la rendición de cuentas, el accountability, pero es una mezcla entre hacerse responsable y rendir cuentas, ¿no? Entonces nosotros tenemos esta tarea por el resto del conjunto, pero no vamos a ser la policía de género en el sistema, sino más bien tratar de incentivar a través de políticas que permitan asegurar que promovamos eficazmente la igualdad de género en todas las agencias. Entonces, como decía yo, la creación de ONU Mujeres está inserta en esta resolución cuyo título es coherencia en todo el sistema, porque en definitiva ONU Mujeres es la primera gran reforma con el objeto de mejorar eficacia y conseguir mayor coherencia y eficacia en su funcionamiento. Pero yo, esto es un tema muy importante siempre, que hay que estar siempre mirando y revisando. La OECD estima, por ejemplo, cuando nosotros vamos a discusiones con los países menos desarrollados y en todos lados se dice las mujeres son el elemento central del desarrollo. El año pasado, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en relación a los objetivos del milenio, la respuesta global es o se avanza en la igualdad para las mujeres o no vamos a cumplir los objetivos del milenio. No solo el tres, que se refiere a empoderamiento, sino ninguno de los otros. El tema de la pobreza, ninguno de ellos. Y sin embargo, todavía no se toman todas las medidas a nivel de los países que correspondan. Por ejemplo, yo decía esto del 85% de las mujeres en Tanzania son la fuerza agrícola, el 85% de las fuerzas agrícolas son mujeres, el 2% tiene, pero además cuando uno mira la OECD dice, cuando uno mira la ayuda global, solamente el 5,6% de la ayuda a la agricultura ha ido mirada a generar políticas particulares. ¿Y qué es lo que sabemos? Que si no se hacen políticas particulares considerando la especificidad de las mujeres, las mujeres no llegan a tener los beneficios. Porque el acceso a los créditos, el acceso a muchas cosas, siempre es más difícil y más complejo. Por eso, esto que es tan importante que en cada una de las políticas que uno genere, asegure que tenga esa mirada de qué manera esto impacta o no o garantiza que esta ley particular, no en temas de igualdad, que es bastante obvio en otros temas. Es muy difícil que un ministro de Obras Públicas en un país piense cuando va a construir un puente o una carretera de qué manera esto ayuda a la generación del acceso al mercado a este grupo de mujeres rurales que, por ejemplo, necesita. Entonces, cómo generamos esa capacidad, ¿no? Y cómo entonces tenemos mayor coherencia y eficacia en cada una de las cosas que hacemos. Y nos satisface esta primera gran reforma porque implica grandes esperanzas y expectativas en nuestra, esperanzas excesivas, tal vez, pero bueno, esperanzas con las cuales vamos a trabajar, que han depositado gobierno, instituciones y sociedad civil por si que, porque sin todos los agentes, la verdad es que el cambio no es posible. Y queremos que todos estos actores nos sigan acompañando con los gobiernos, en la Junta Ejecutiva, el diálogo ha sido muy fructífero. Quiero asegurarles que España está siendo un gran aliado en la puesta en marcha en esta nueva entidad y agradecemos formalmente aquí en el Parlamento este apoyo. Hemos articulado también mecanismos de consulta con la sociedad civil para la elaboración de este plan estratégico y en España han participado numerosas organizaciones a las que también espero en esta visita corresponder informando sobre lo que se está debatiendo y se va a aprobar. Y en este contexto queremos renovar nuestra puesta estratégica con España, no solo cumplir el acuerdo estratégico ya firmado, sino ir más allá en la aplicación de este carácter universal que tenemos como entidad. Y dos palabras de España antes de terminar. España yo quiero decir que es un gran referente en políticas públicas para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. No es extraño entonces que se sitúe entre esa escasísima minoría de solo 28 países en el mundo que 15 años después de Beijing cumple con la cuota fijada en Beijing de más de 30% o más de 30% de mujeres en el Parlamento. La verdad es que ustedes además cuentan con políticas públicas avanzadas en la eliminación de la violencia de género aunque sea una larga global difícil de erradicar o que la ley de igualdad recoja medidas importantes para avanzar en empoderamiento económico. Yo entiendo que acaban de aprobar dos nuevas leyes de igualdad de trato y la de a ver si no me equivoco en el nombre algo así como de vititularidad ¿no es verdad? Para mujeres en el ámbito rural que es sumamente importante así que muchas felicitaciones y por eso es que nos gustaría proponerle a las diferentes instituciones competentes que ya se lo he señalado hoy día al presidente de la república que se impulsara con nuestro acompañamiento la creación de un centro mundial de conocimiento de las políticas públicas para la igualdad de género y empoderamiento a la mujer aquí porque ustedes tienen mucho que mostrar y mucha experiencia que compartir recoger lo que las diferentes administraciones públicas en el estado español desde el gobierno de España los gobiernos de diferentes comunidades autónomas y las entidades locales han estado haciendo y promoviendo para las mujeres gestionar la distribución e intercambio de experiencias y conocimientos con otras administraciones en el mundo yo creo que un centro mundial de conocimiento de prácticas ya no solo de investigación de prácticas situado en España permitiría generar este tipo de cooperación y una colaboración con el mundo que sin duda marcará un precedente yo soy muy consciente que seguro que ustedes aquí en España también tienen muchos temas que resolver que hay muchísimas mujeres que viven agobiadas porque a la hora de repartir tareas domésticas son en general también las mujeres españolas las que dedican cinco horas al día para la tarea doméstica además de trabajar todo el día y sus compañeros varones perdón los varones presentes de seguro que ustedes no están incluidos en esta encuesta no llegan a dos horas conciliar las responsabilidades de la familia de los quehaceres domésticos la crianza de los hijos el cuidado o sea todo lo que se llama la economía del cuidado ¿no? y todo que debe ser una responsabilidad compartida hay situaciones sociales nuevas a las cuales debemos también prestarle atención en España un 25% de los abuelos o diríamos las abuelas se ocupan diariamente de los nietos y la pregunta que debemos hacernos como sociedad es cómo colaboramos con ellos cómo seguir avanzando para que no haya ni una sola muerte por violencia de género y en el caso desgraciado de que exista cómo dotamos de protección a la necesaria para la reparación de las víctimas lugares de acogida atención a la familia etcétera y por todo ello queremos colaborar con las instituciones con el gobierno con el parlamento y como ya señalara algunos de ustedes estuvieron en Panamá en la en la asamblea general de la unión interparlamentaria nos gustaría articular un diálogo con el parlamento al inicio de la legislatura con un diagnóstico que nos permita saber cómo podemos colaborar en el empoderamiento de las mujeres españolas en este caso con la consecución de igualdad de género señoras y señores parlamentarios yo quiero concluir como inicié con lo que de verdad lo digo muy muy sinceramente con un profundo agradecimiento a la sociedad española en su conjunto a través de los partidos políticos de las autoridades de la sociedad civil porque ustedes han apoyado firme y transversalmente yo quiero decir esta causa de justicia social de solidaridad entre sociedades y de avance de bienestar en el mundo así que muchas gracias a nombre de aquellas mujeres y niñas del mundo muchas gracias 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 gracias